El doctor Adrián Fernández Becerra, médico general del Centro de Integración Juvenil, señaló que Chiapas se encuentra en el lugar número 32 en el consumo de sustancias a nivel nacional, estando en primer lugar el tabaco y el alcohol dentro de las drogas legales, y entre las ilegales está la marihuana y le siguen las drogas sintéticas. Según las cifras, la población de Chiapas consume el 2.5 de alguna droga de lo que se consume a nivel nacional, de entre los 12 y 65 años de edad. En los tiempos depende mucho la especificidad de cada una de las drogas. Por ejemplo, alcohol o tabaco, yo requiero un tiempo prolongado para poder llegar al síndrome de dependencia, ser ya dependiente de la sustancia, y vamos a pasar por varios estados. Primero va a ser la tolerancia, que es cuando yo voy ganando resistencia a esa sustancia, yo empiezo a probarla, me empiezo a ser resistente a la sustancia, y cada vez necesito una mayor dosis para sentir placer al consumir la sustancia. De ahí viene el abuso. El abuso es cuando yo ya llegué a un límite, que sé, por ejemplo, alcohol, que sé que 10 cervezas me van a hacer mal. Adrián Fernández Becerra señaló que uno de los factores que orillan a consumir droga a temprana edad son los amigos, para permitir que los acepten en el círculo social, problemas familiares, además de la repetición de patrones de conducta de los padres. Dio a conocer que después del abuso viene la dependencia y después viene la sobredosis, que es cuando ya se tienen problemas graves a la salud. El médico general del Centro de Integración Juvenil indicó que el cuerpo no necesita de alcohol y solo funciona como depresor del sistema nervioso. Sí, el alcohol no es una sustancia que yo necesite para vivir tanto, es así que mi cuerpo en ninguno de mis subprocesos la va a producir. O sea, es una sustancia que me ayuda a desinhibirme en algunas ocasiones, aunque eso es un mito nada más. El alcohol en general es un depresor del sistema nervioso central. Las primeras tomas, sobre todo la primera media hora o la primera hora de consumo de alcohol, me van a desinhibir, voy a sentirme alegre y todo, pero después viene la fase depresora del alcohol, que es cuando ya el paciente se siente de mal humor, se empieza a pelear, empieza a hacer a las personas, o se cae dormido porque es un depresor. ¿Cuál es lo normal que pueda consumir una persona de alcohol? Siendo que en el caso de las mujeres la dosis de alcohol es menor, ya que el alcohol hace el doble de efecto en el organismo, considerando recomendable solo tomar una copa cada dos horas, siendo el único límite seguro la abstinencia. Tratar de no caer en errores que ya cometieron mis papás. Si papá y mamá consumen alcohol de una manera problemática, pues tratar de yo no repetir eso mismo que está pasando. Y para los padres, tratar de cambiar la forma en que se ve el alcohol, porque muchas veces desde la misma casa pasa que si el niño está de seis años y agarra los poquitos de cerveza que quedaron y se los toma es algo gracioso, cuando en realidad no es algo gracioso es algo de qué preocuparse, porque estoy generando yo que mi hijo relacione cosas positivas con el consumo de sustancias. Y a la larga, ¿qué me va a provocar? Por desgracia hemos visto que tanto tabaco como alcohol, lo que sirven, es como una puerta de entrada para otras drogas. Si yo ya probé tabaco, ya probé el alcohol, pues ahí me están ofreciendo cocaína, me están ofreciendo marihuana. ¿Qué más da probarla o no probarla? Si ya me están dando, si yo ya consumo tabaco, pues ha de ser lo mismo. Y en ese desconocimiento de si es lo mismo o no es lo mismo es cuando empiezan nuestros pacientes, los más graves, a consumir sustancias diferentes al alcohol. El Centro de Integración Juvenil en Tapachula en el 2012 atendió a 293 pacientes, de los cuales 111 fueron por el consumo de alcohol personas de entre los 12 y 19 años de edad. Trinidad López, Canal 45.